Seguimos con más aquí en Acceso Total del Valle, quiero compartirle que vamos a hablar una vez más de la malla transvaginal y me acompaña en esta mañana el abogado Bobby García para hablar acerca de esto y también Alba Adame, licenciada Alba Adame, así que les doy la bienvenida, muy buenos días, ¿cómo están? Una vez más, primero que nada pues felicidades, sabemos que recientemente cumplió años abogado, pues esperamos que vengan muchos más, ¿verdad? 50 y más, muy bien, bueno vamos a platicar de este tema y para iniciar me gustaría que nos compartiera cómo van los casos en la corte de malla transvaginal, pues ves decisiones de 100 millones de dólares, 73 millones de dólares, 27 millones de dólares y una decisión de 2.2 millones de dólares y preguntas, pues ¿cómo tanto dinero? las razones es los jurados y lo que hacen los jurados es protejan a la comunidad, es la función de un jurado y esas empresas cada año ganan, tienen ganancias de billones y billones y billones de dólares, ellos pagan 100 millones de dólares como es nada y el único modo en agarrar la atención de una empresa como esa es para pegarles donde van a saber, 100 millones de dólares no son muchos para ellos es algo en que nosotros necesitamos a tomar la atención de una empresa como las empresas que nos están haciendo tanto mal. ¿Cuándo es momento de hacer una queja, un reclamo por malla transvaginal? Ahorita, es urgente que lo hacen ahorita, ahorita las casas están ganadas, ok, y lo que necesitamos es entregar el reclamo para que le dan a nuestros clientes un remedio de salud y un remedio financiero. Claro, para tener las dos cosas en este momento. Ahora, Alba, coméntanos un poco referente a los síntomas, porque de pronto habrá gente que ni siquiera sabe, mujeres que ni siquiera saben que tal vez tienen la malla transvaginal. Desafortunadamente, la mayor parte de la gente no sabe que le pusieron la malla porque dicen, yo fui con un doctor porque se me cayó la vejiga, tenía incontinencia, no me sentía bien y desafortunadamente, este, con el tiempo después de la cirugía empezaron a tener síntomas como más infecciones urinarias, infecciones vaginales, este, inflamación, erosión vaginal. Creo que tu micrófono se cayó. Oh, Dios mío. ¿Cayó? No. Ok. Déjame ver tres delgaditas. Es que como las tres delgaditas, a lo mejor se resbaló. Sí. Ver qué raro. Ay, estábamos bien picados en la plática nosotros ya. Kerapeikaños. Sí, sé, pero ten collapsing. Sí, sé. Tant recorr defence. Ya sé, y creo que estás en cuenta con que necesitamos verlo. Porque necesito ni un poco de qu checking. Lo dijiste muy bien, lo dijiste muy bien. No, todo el bien. Ya sé, pero escucheamos un poco de qu chalkas y cerrar salvos perdidas. Y al porro diría, pero tengo que mejorar la sintoníaравля. Sí, sé, pero no sé. No sé, lo sé, pero para figurez промها de... Yes, and it's important because people are going to see with one person. Okay, bueno, está bien, no lo sale bien de nuevo. Okay, here we go. We'll do it again. You can look at that camera. ¿Dónde tiene que ver? ¿Dónde está? ¿Dónde está la letras? ¿Dónde está abogado Bobby García ahí? Hay que ver. Porque si ve abajo, su mirada se va a ver. Si ve a la pantalla donde se está viendo a él, va a ver hacia abajo. Entonces, él tiene que ver las letras. Okay. Very good. Okay. We'll be right back. Buenos días. Ahora sí que casi recién ha sido, ¿verdad? Sí. Porque cumplió años. 50 años. Ay, orgullosamente, ¿no? 50 años. Muy bien, este tema del que vamos a hablar es un tema que preocupa a mucha gente, pero queremos que nos comparta, abogado, ¿cómo van los casos en la corte de personas con la malla transvaginal? Hemos tenido mucho éxito en los cortes. Y, pues, ves decisiones de 100 millones de dólares, de 73 millones de dólares, de 27 millones de dólares, 2.2 billones de dólares, y te preguntas, pues, ¿por qué? ¿Cómo? La función de un jurado es muy fácil. Uno, darle remedio a una persona que está dañada. Segundo, es a proteger la comunidad. Y ves las noticias que están tratando a dar a nuestra comunidad sobre lo mal que están haciendo estas empresas. Entonces, importante las decisiones, importante que las decisiones mandan un mensaje fuerte a estas empresas. ¿Cuándo es el momento para poner una queja referente a la malla transvaginal? Ahorita es totalmente importante hacerlo, ahorita. Porque no sabemos, ahorita los jueces lo que hacen es que van a hacer, es nos van a decir, hasta esta fecha no vas a poder entregar otro reclamo. So, importante ahorita entregar el reclamo que tienes. Entonces, nosotros necesitamos entregarlo para hacer una evaluación en que le dan a nuestros clientes remedios de salud y también un remedio financiero que de lo menos merece una persona por la ley. Muy bien, ahora vamos a platicar acerca de síntomas. Me comentaban que hay personas que incluso no saben, mujeres que no saben que tienen la malla transvaginal. Sí, desafortunadamente más del 80% de las mujeres no saben que le pusieron la malla. Y cuando ellas van con un doctor y le dicen, doctor, tengo un poco de incontinencia, necesito que me ayuden porque no puedo vivir así. Después de la cirugía van a empezar a sentir síntomas y esos síntomas son incontinencia urinaria, más infecciones urinarias, infecciones vaginales que son dolorosas, no poder tener relaciones sexuales con su pareja, erosión interna, pueden tener fiebres. Son unos síntomas no normales y no son cosas que deben de estar sintiendo día tras día, mes por mes, porque muchas de las mujeres viven con estos síntomas pensando que es normal y no es normal tener estos síntomas. Hay que buscar una segunda opinión, por eso nosotros nos encargamos de ayudarles en buscar esa ayuda de salud. Aparte de la financiera, nosotros vivimos para darle esa vida que usted necesita, la calidad de vida que se merece. Muy bien, ahora, realmente, ¿cómo es el proceso? Una persona, una mujer que dice, bueno, yo tengo, a mí me pusieron la malla transvaginal, todavía a lo mejor no tengo ningún síntoma, pero la tengo. ¿Qué tiene que hacer? Claro que sí, nos pueden llamar por teléfono, tenemos las líneas las 24 horas del día, tenemos una página de internet que es interactiva, tenemos toda la información en inglés y en español, es absolutamente gratis, se toma aproximadamente 15 minutos para hacer este tipo de proceso. Muy bien, abogado, ¿algún mensaje ya para finalizar que quiera dar a la gente? Es bien importante, porque dice algo que me parece súper, que hay que destacar, comenta que es beneficio financiero, pero sobre todo beneficio también para la salud. Seguro que sí, pero dos comentarios. Uno, que estos reclamos no son contra los doctores, hospitales y las farmacias, esas personas están engañadas también, y también si una mujer tiene la malla transvaginal adentro de su cuerpo, es un cáncer que se necesita quitar. Muy bien, le agradezco mucho por acompañarnos, a vosotros también, Alba, como siempre, es bienvenida. Nos espero la próxima semana y con esto vamos a ir a una pausa y continuamos con más aquí en Acceso Total del Valle. ¡Gracias!